Ayer fue usted por ti, pa' saber cómo te va Me dice que está feliz, viajando de aquí para allá ¿Qué tiene cuenta en venir? En Cisay, Panamá, marción de Beverly Hills Píllate que viene en paz Pero me ha llegado un mensaje en el texto Que dice me hace falta y extraño lo nuestro Y cuando lo veo le digo, ¿qué es eso? No digan que cambiaste amor por presupuesto Materialista, interesada, lo tuyo es ropa Si me difama, si no es conmista Pero me ha llegado un mensaje en el texto Que dice me hace falta y extraño lo nuestro Y cuando lo veo le digo, ¿qué es eso? No digan que cambiaste amor por presupuesto Materialista, interesada, lo tuyo es ropa Si me difama, si no es conmista, ni adorada Entonces dudas, pa' enamorarte lo bueno, ¿por qué? Lo tuyo es todo billete, el barco, la casa, el carro y el avión Lo mío es ven pa' que te hagamos más fuerte en nuestra relación Lo tuyo no se interesa, en comprar tu pidece, viajar al interior Lo mío es cuando te beses, sumemos la mesa, que no vamos, amor A media lista, interesada, lo tuyo es ropa Si me difama, si no es conmista, ni adorada Ya tengo el llave, ya tiene plata